Mi subsidio es nutrición, sí, gracias a todos los productos que nos trae el CEM y subsidio que tenemos. Y podemos brindarle cada una de las recetas que estamos realizando los martes y jueves. No se olviden, si tienen algún producto que tienen ahí almacenado, que está dando vueltas, que no saben cómo utilizarlo en casa, por favor, escríbanos a nuestras redes sociales para que nosotros podamos saber cómo hacer una recetita y demostrarles que sí hay formas de utilizar ese producto. Por ejemplo, hay muchas personas que decían, ahí tengo harta almendra y la almendra solo la como. Hoy, una receta deliciosa. ¿Te gustan las galletas de almendra? Pues esa es la receta de hoy. Vamos rápidamente para que ustedes puedan tomarle una foto a la pantalla o también les voy dictando y así tienen dentro de sus recetarios. Para estos galletas de almendra vamos a necesitar dos tazas de harina, una cucharilla al ras de polvo para hornear. ¿Por qué al ras? Porque vamos a trabajar con bicarbonato de sodio y los dos son leudantes. Media cucharilla igual al ras de bicarbonato de sodio. No le pongan más porque le va a dar un toque salado. Tres cuartas tazas de almendras trituradas. Las almendras yo ya las tengo acá y las van a poder ir viendo igual dentro de los productos del CEDEM. Ahí las tenemos. Aparte necesitamos dos unidades de huevo, una pizca de sal, media taza de margarina o mantequilla, media taza de azúcar, gotitas de esencia de vainilla y listo. Nada más para esta receta. Ahora sí, en vez de conseguir esencia de vainilla consiguen esencia de almendra, les va a quedar espectacular. ¿Qué es lo que voy a hacer? Bien, si ustedes tienen en casa tanto una procesadora o un recipiente pueden hacer exactamente lo mismo. Las galletitas les va a salir en los dos de la misma manera. ¿Qué es lo que hacemos? De la misma forma, si tienen la procesadora, todos los ingredientes adentro, se va a formar la masa y realizamos bolitas. Ahora, si no tenemos, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a conseguir una cucharita y después vamos a ir agregando todos los ingredientes acá, como les iba diciendo. Es de la forma más casual, la forma en la que nosotros realizamos, la forma en la que nos ha enseñado nuestras abuelitas. Por favor, Inés, si me puedes ir pasando unos guantecitos para que lo hagamos mucho más rápido. Acá lo que tengo es margarina. Aproximadamente, si uno no tiene tacita, ¿qué es lo que hago? ¿Cómo voy a medir? Son dos cucharas, pero bien colmadas. Miren, así. Hay dos cucharotas, vamos a poner. Eso, para que sea media taza. Una, dos. Dos cucharas y listo. Gracias. Nos vamos a poner ahora sí nuestros guantecitos. Ahí vamos poniendo nuestros guantes y esto lo tenemos que formar punto arena. Si van a tener ustedes en casa la procesadora, les cuento que es mucho más fácil de realizarla. Ahora, si su manteca está a punto pomada o mantequilla, en realidad, está a punto pomada, así como la mía, miren, en cuestión de segundos, ni siquiera tienen que hacerlo punto arena con las manos. Con la misma cucharita ya la logramos integrar, unir, porque está tan suavita que se hace una sola mezcla. Bien, una vez que tengo todo esto, aquí al centro le voy a agregar azúcar, la media taza de azúcar. Como no voy a trabajar con ningún líquido leche, voy a agregar los huevitos allá adentro y estos huevitos me van a ayudar a disolver nuestra azúcar. Ahí. Eso, póngale ritmo a su mañana, porque ya va a llegar el fin de semana. Hoy viernes chico, viernes chico. Tengo ahí los huevitos. Lo que voy a hacer para no usar muchos, muchos aditivos dentro de la cocina, voy a mover solo el centro para diluir nuestra azúcar. Eso, lo vamos diluyendo. No voy a ir integrando la parte de la harina. Agrego lo líquido, esencia de vainilla. Mezclo un poquitín. Ahí ya la tenemos. Miren esta textura. Eso, así es como necesitamos que vaya quedando. Bueno, obviamente este proceso lo pueden hacer en otro recipiente, en otro bowl, pero a nosotros nos encanta darles recetas y mostrarles que sí se puede hacer cosas sencillas en casa, sin utilizar muchas cosas. Tengo acá polvo para hornear y bicarbonato de sodio y la pizquita de sal. Eso lo voy a poner ahí adentro. Ya estamos por terminar, ya estamos por terminar la masa. Y vamos poniendo almendra. Tres cuartas tazas de almendra, que llegaría a ser casi una taza de almendra. Y ahora sí, el momento que todos esperamos que estas galletitas se vayan a formar. Y miren, mágicamente la mezclamos y ya tenemos nuestra masita hecha. ¡Ay! ¡Ay, qué linda esa división de pantalla! ¡Me encanta! Hoy estamos estrenando nueva división. ¡Eso! Ahí ya tenemos prácticamente terminada nuestra masita de galletas. Voy a terminar concluyendo. ¿Qué hacemos? Porcionamos con una cucharita o forman redonditos bolitas. Así. Yo prefiero que sean chiquititas, no muy grandes. Y lo que me gusta es que sean más rústicas. Entonces, de esta bolita, yo voy a apretar un poquito ahí y las voy a ir llevando a una plaquita para horno. Horno 180 grados durante 7 a 10 minutos. Si te gusta más crocante, como más doraditas, esperan a que dore un poquito. A mí me gustan más blanquitas. Yo me voy a quedar haciendo acá nuestras galletitas. Y nosotros continuamos con más. No se pierdan todas las recetas porque mi subsidio es nutrición. No se olviden, escríbanos a nuestras redes sociales. Así nosotros concluimos con parte de la receta.